Y ahora con ustedes, sus conductoras, Julie García y Pauchu Novels. Bienvenidos a Vive Miami. Entérate, hoy es el día para comenzar a planear tu futuro financiero. En Arce Consulting, mediante Infinity Bank, te diseñan una estrategia de pago para las deudas de tus tarjetas de crédito y además te crean un fondo de ahorro que llama ya para hacer tu cita al 786-444-7903. Querida gente linda, y bueno, pues para toda la gente que tiene deudas de tarjeta de crédito, Arce Consulting, Arce Consulting, mediante un concepto de banco infinito, te diseña una estrategia de pago de tus deudas. Además, utiliza un seguro de vida donde se puede jugar para tú obtener dinero. Muchas veces, ellos saben jugar muy bien con esto para poder obtener dinero, pagar tus deudas y además tener un fondo de ahorro. La verdad es que no dejen de consultar Arce Consulting, por favor. Y bueno, pues ya estamos aquí con nuestro invitado. Muchísimas gracias. Conocer la terapia cuántica nos brinda acceso a una sanación profunda que fusiona sabiduría ancestral con avances científicos modernos. La terapia cuántica ofrece soluciones rápidas y efectivas que trabaja en energías en niveles físico, mental y espiritual. Ahorita está con nosotros el ingeniero Guillermo Estrada Ley, con una trayectoria de más, fíjense, 11 mil personas armonizadas, creador del método de New Quantum Therapy. Su enfoque es práctico y personalizado, donde se comunica, ahora sí que con todas las dimensiones de tu ser. ¿Se imaginan cómo puede ser eso? Y bueno, pues, ¿quién mejor que Guillermo Estrada Ley para que nos hable de esto? Guillermo, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí en Vive Miami Radio. Hola, Yuli. Hola, gracias. Es un gran gusto estar aquí en tu programa. Realmente, muchísimas gracias por estar aquí con tu auditorio. Oye, y bueno, pues, arranquemos ya con esto, que es súper interesante. Para entender mejor, nos podrías explicar, ¿no?, empezando con esto, ¿qué es la física cuántica y qué entendemos por energía cuántica? Sí, muy bien, Yuli. Bien, la física cuántica estudia los fenómenos de la naturaleza. En sus inicios se llamaba incluso filosofía natural, fíjate el nombre, ¿no? Bueno, hablaban ya de la naturaleza. Ya hasta 1900, ahí hay un cambio porque la física en sí estudia los fenómenos de la naturaleza, pero en lo que podemos ver. Así es a simple vista, ¿no? Y a partir de 1900 se abre el campo de estudio de la naturaleza, pero a niveles más pequeños. O sea, es lo que no podemos ver. Entonces, siempre se consideraba así como la energía y la materia, pero antes se estudiaba por separado, que es la física clásica. Entonces, ya viene la física cuántica, o la física moderna, y los estudia juntos. Y es entonces que hemos escuchado de Albert Einstein y un poco acerca de Max Planck. Entonces, primero tenemos la física clásica, que estudia los fenómenos de la naturaleza, con lo que sí podemos ver a simple vista. Y ahora, la física moderna es con lo que no vemos con los ojos, pero que sí vemos en sus efectos en la naturaleza. Entonces, la física cuántica o la mecánica cuántica estudia los fenómenos que se desenvuelven a velocidad de la luz. Por eso es que no los podemos ver, así de simple vista. Y también, en dimensiones de un átomo o menor. Y de ahí viene el término de cuántos, como una unidad. Entonces, de medida o de corpúsculos, antes hablaba de corpúsculos con los átomos, luego se empezó a hablar de cuántos. Entonces, hablamos de eso, de lo que no se puede ver, pero que está ahí, porque lo que pasa es que, pues, todo es energía en la naturaleza, ¿no? En diferentes frecuencias y en diferentes condensaciones. Entonces, la física cuántica estudia la energía cuántica, la que sucede a velocidades así de la luz y en el mundo de la infinitamente pequeña. Ok, perfecto. Y bueno, tú haces sanaciones, armonizaciones a través de la física cuántica con energía cuántica. Pero, ¿nos podrías hablar cómo comienzas con esto? Sí, Julie. Bueno, nací con esto, para empezar, ¿no? Con la comunicación con todas las energías de la naturaleza. Desde lo más pequeño, desde lo micro, el micro universo, hasta el macro universo. Más allá de lo que ven los telescopios más potentes del planeta, tengo una comunicación con todas las dimensiones. Y entonces, pues, ya venía haciendo cosas diferentes de los demás, pero uno desde niño, pero, pues, uno no se da cuenta de niño, ¿no? Hasta que empiezo a notar que los adultos empiezan a decir cosas acerca de eso. Como a los seis años me empecé a dar cuenta. Pero fue a los ocho, a los diez años, a lo que escuché una voz en mi interior, y recuerdo por donde iba caminando, en una acera, en cierta ciudad. Y escuché una voz interior que me decía que cuando fuera grande, pues, iba a ayudar a las personas a trascender sus sufrimientos. O sea, yo me estaba diciendo que me prepare, pues. Entonces, yo dije, bueno, sí, está bien, lo sentí muy natural. Y después pensé, bueno, pero solo tengo diez años y no entiendo, pues, el sufrimiento de los adultos. No sé por qué sufren. No entiendo eso. Entonces, empecé a estudiarlo. Bueno, un autoestudio. Me llevó dos años. Observación directa de las personas para descubrir qué es lo que estaba sucediendo detrás de eso. Las causas. Entonces, también empecé a estudiar en algunas librerías, no bibliotecas, ¿eh? Porque lo que pasa es que iba y me dejaba llevar por la energía. Entraba a la librería, la energía movía mi brazo, llegaba y tocaba, tomaba el libro, sin ver cuál era, abría. Y en ese momento tenía enfrente la información que yo iba necesitando para mi investigación. Hice otras cosas también, como hacía algo de telequinesis natural, pero también me di cuenta, al ir estudiando las causas de los sufrimientos, que yo no quería mover personas. Porque qué tal si en un momento una persona pues está enojada y sin querer mueve a otra, porque yo las movía a dos cuadras de distancia hasta donde alcanzaba la vista. O movía los balones de básquetbol cuando estaban jugando en las canchas. Este, para que entrara o no entrara al que no se estara, ¿no? Era parte de la diversión. Pero entendí que tenía que, pues, así como que tener un control en eso. Entonces ya no seguí con el desarrollo de la propia telequinesis, que era completamente natural. Entonces, bueno, de ahí me llevó dos años ese estudio. También, obviamente, que leí para entender más, observación, estudio y meditación, porque también nací sabiendo meditar con profundidad. Y entonces había en los libros antiguos y de otras culturas, las causas de los sufrimientos las enumeraron en cuatro, ¿no? Las enumeran como la pobreza, la enfermedad, la vejez y la muerte. Y lo demás, pues, fue también la convivencia, lo que estaba viendo, porque sufrían las relaciones de pareja, el amor, el desamor. Y, bueno, eso ya ha sido, fue muy revelador. Dos años, a los doce años completé ese estudio. También, pues, tenía de pronto así como, he tenido sueños, visiones, informaciones en las cuales con un año de anticipación para algo que va a suceder. Y las instrucciones, como salir adelante en esas situaciones, ¿no? Son muchísimas cosas, pero ahí, con esa voz a los diez años, fue que inicié ese proceso. Oye, y bueno, a lo largo de tu vida, obviamente, has estudiado muchísimo, has aprendido, bueno, o reconocido, ¿no? Todos los dones que tienes. Y es cuando tú, en algunas otras entrevistas que he visto, hablas de que todos podemos tener ese don, o todos lo tenemos, ¿no? De alguna manera. Lo que pasa es que llega un momento en el que se pierde por diferentes circunstancias, ¿no? Y en ese momento tú empiezas a hacer terapias, como la terapia de New Quantum Therapy, donde ayudas a muchas personas a, bueno, a redescubrir, ¿no? A todo esto que tú tienes, estos dones, incluso hasta curar. Entonces, o sea, yo a todo esto, o sea, de verdad estaba pensando que mientras que tú tengas un equilibrio, una armonía energética, siempre que estés consciente, es mucho más fácil. Y es así como tú enseñas a la gente, ¿no? A volverlo a retomar. ¿Es así? Sí, sí, Julie. Todos nacimos así. Todos los niños, todos los bebés nacen así, con sentidos internos activados. O sea, tenemos sentidos para ver la naturaleza, la parte tridimensional, y también tenemos sentidos para ver todas las dimensiones, cuarta, quinta, sexta dimensión, etcétera. Bueno, digo, también en el lenguaje matemático se puede ver eso fácilmente, pero sí, claro, se adormecen los sentidos nada más, no se pierden. Y además ni siquiera hay que desarrollarlos, sino que están desarrollados, solamente se adormecieron. Más o menos como a los siete años ya se terminan de adormecer. Entonces, conmigo y algunas otras personas no se han adormecido, digo, en el planeta. Entonces, sí hay técnicas. En el curso me encargo de que las personas reactiven eso y esas facultades naturales. Y en el proceso, desde prácticamente la primera clase, porque es así, desde la primera clase, que siempre son teoría y práctica, desde la primera clase empiezan a manejar las energías. Porque, como he explicado, las 11.000 terapias fueron solo durante dos años y medio. Pero yo he sanado de toda la vida. Entonces, digamos que me encargo más de que, en el proceso de enseñanza y aprendizaje, me encargo más de que aprendan. Entonces, es eso con énfasis en que pongan en actividad lo que ya tienen. Con lo mejor de lo mejor, de todo lo que he practicado y lo de mejores resultados, más profundos, más duraderos. Y lo que me encanta es que todo está conectado, ¿no? Siempre lo que decimos es, mantén equilibrio y armonía energética, porque todo está, con la explicación que nos diste, todo está conectado. Entonces, es así como tú, de alguna manera, o nosotros, y tú nos puedes enseñar, ¿no? Hacer curaciones de enfermedades. ¿Y qué otra cosa nos puedes ayudar? Sí, cuando vemos internamente o clarividentemente la naturaleza y las dimensiones, literalmente todo está conectado en energías, ¿eh? Que, por cierto, están conectados en el corazón, no en la cabeza. Es el corazón el que está conectado y es una red de corazones. Entonces, desde las partículas cuánticas hasta los macrouniversos, ¿sí? Todo tipo de universos. Entonces, sí les pongo un enlace energético uno a uno conmigo para que el desarrollo sea más rápido. Y sobre todo, cuando me gusta mucho, cuando ya empiezan a hacer la práctica, que es, como te digo, desde la primera clase, entonces empiezan a redescubrirse a sí mismos, o sea, están volviendo a su propia naturaleza. Eso es muy agradable, muy bonito, porque no son cosas que estén afuera. O sea, ni siquiera necesitamos ningún aparato. Lo hacemos todo con los sentidos naturales que todas las personas traemos. Y de forma, pues, siempre muy amable, muy suave, rápida, cada vez más rápido y sin, es un entrenamiento. Y libre de sufrimiento para las personas siempre. Eso es un punto muy importante. Porque como ya llega con algún sufrimiento de algún tipo, pues entonces no quiero incrementar el dolor, sino bajarlo, disminuirlo, y que quede la parte positiva. Todo está conectado como los radios, un emisor, un receptor, y ahí se establece, y la comunicación siempre está. Entonces, con la terapia, pues, abarcamos, podemos armonizar y equilibrar tres grandes áreas de la vida, como yo les llamo así. O sea, lo material, que puede ser el trabajo, el dinero, las casas, la SUV, la parte de lo anímico, que son las relaciones humanas. Anímico viene de ánima, de alma. Entonces, es comunicación entre todas las almas, pero de todas las especies, no solo entre los seres humanos. Ahí tenemos las relaciones de trabajo, las relaciones amorosas, las relaciones de familia, etcétera. Y luego, pues, la relación con lo espiritual, porque estamos dentro de los universos. Entonces, somos parte de eso, somos como gotas dentro del océano. No estamos fuera del océano. Y todas las gotas formamos el gran océano. Así que, en lo material anímico y espiritual, prácticamente, como dicen los homópatas, es holístico en ese sentido, de que abarca para todas las áreas de la vida. Oye, Guillermo, qué maravilla. Y además, o sea, lo maravilloso también es que puedes dar terapias a distancia. Sí, y esto es que es como todo está conectado. Aquí, el pasado, el presente y el futuro, o más bien los pasados, presentes y futuros, todos están conectados, incluyendo futuros que ya pasaron. Entonces, con la terapia enlazamos en todo. Es algo muy vivo. Cuando estoy en la sesión, tu organismo me da información. Entonces, me lo da en forma de visión, en forma de, o como sonar. Y también me dice si hay energías de vidas pasadas que hay que armonizar. Entonces, yo, enlazado contigo, conecto con tus pasados, encuentro las energías de lo que se vivió en vidas pasadas. Estoy hablando de vidas pasadas. Entonces, se armonizan en el pasado. Y en el presente, entonces, también regresamos acá y simplemente regresas al punto de bienestar y de equilibrio. Me encanta porque muchas veces uno piensa, no, es mala suerte, es, no sé, o sea, como que me hicieron esto, como que me hicieron otro. Pero al final, todo es un conjunto de energía. Mientras que tú estés en equilibrio con eso, nada te puede pasar y que tú estés, ¿no? O sea, perfectamente bien. Claro que, o sea, lo que tú dices, ¿no? O sea, ya has platicado acerca también que incluso desde la gestación, ¿no? Tú estás transmitiendo a los bebés, ¿no? Todas tus miedos, tus enojos, tus... Entonces, todo tiene un motivo. Y porque todo se conecta. Eso es tan fácil imaginarse. Cómo tú puedes transmitir la mamá a su hijo en gestación, todos tus miedos, tus dramas, ¿no? En automático está conectado con el bebé. Y el bebé, pues, obviamente nace con eso. Pues, es lo mismo con esto de la física cuántica, con la energía, con todas las conexiones. Igual, todos estamos conectados. Me encanta que exista esto. Bueno, no, que aprenderlo, porque siempre ha existido. Pero, aprenderlo, ¿y dónde te podemos seguir para alguna terapia, séquedas, terapias personales, incluso cursos grupales? ¿Dónde te podemos seguir? Bien, tengo... Bueno, en Facebook estoy como Guillermo Estrada Ley. La página es de New Quantum Therapy. Solo les agradezco que sean mensaje, porque cuando estoy en una meditación o en una sesión, pues, no puedo contestar algo de una llamada. Gracias, Guillermo. Te agradezco muchísimo. Y mucha gente te va a agradecer esta entrevista para escuchar todo lo que haces y que nos podemos sanar y que podemos aprender y que nosotros mismos lo podemos hacer. Muchísimas gracias, Guillermo. Te agradezco todo lo que nos has dicho y esta entrevista. Gracias a ti, Yoli. Gracias por la oportunidad de estar aquí contigo. Realmente es un gran gusto por todos los temas que tú tratas. Tu persona, te agradezco muchísimo. Y gracias a todo el público. Ok, pues, muchísimas gracias. Y gracias, gente linda. Gracias por escucharnos. Los esperamos el próximo sábado aquí en Vive Miami Radio. No dejen de seguirnos en YouTube y en nuestras redes sociales. Vive Miami Radio. Muchísimas gracias y feliz fin de semana. Un abrazo. Nos vemos. Chau, chau.